Llegó el Día de la Candelaria, una celebración familiar en la que un plato no puede faltar. Así es, en esta casa mexicana donde la preparación de los tamales comenzó temprano. A José Luis lo conocen en TikTok como el Tío Tamalero. En Año Nuevo hizo sus primeros tamales, pero le quedaron algo inusuales. Y al abrirlo, su familia estalló en una risa tan incontrolable que contagiaron a más de 12 millones de personas. En aquel entonces, les tuve que preguntar. El tío está invitado en la próxima cena a hacer tamales otra vez o ya esa fue la única. Yo creo que lo vamos a poner a prueba otra vez. Pero esta vez, para el Día de la Candelaria, el tío puso a sus sobrinas a prueba. Era nuestra primera vez intentando hacer tamales y mi hermana, experta. ¿Cómo salieron los tamales esta vez? Quedaron deliciosos. Aquí mire, tenemos la prueba. ¿Cuántos terminaron haciendo? 20 libras de masa, salieron bastantes. Pero como también hicimos colundas, que es un platillo típico de Michoacán. Y pues recordando a mi mamá, que me enseñó a hacerlas bien. Y es que para esta familia, los tamales son también un símbolo de amor y tradición. Para nosotros es un momento de andar unidos en familia, pasar tiempo con uno al otro, pasarla bien, platicar. Porque ya que todos estamos ocupados trabajando, no nos vemos todos los días. Qué hermoso es, saber guisar. Por eso esta época es tan preciada. Y afortunadamente, esta vez hicieron tantos tamales que hasta quedaron en mandarnos un par para probar. Hola Miriam, mira, este tamal es para usted. Es especial, grandote, con harta masa, harta carne. Le esperamos que suceda. Pero sobre todo, como les dije esa vez, con mucho amor para usted. Y ahorita le voy a hacer otra a sus compañeros del mismo vuelo para que no se vayan a pelear.